...pipiña... ...un judío que voy a dar el corto de acudir... ...es mi profesor que me encantaría de dar a ti... ...parece que ahorré con mis... ...aimó que el profesor es que dice el lugar de acudir... ...los chato está... ...a un tema pequeño en artean... ...esta cerrada en la presidencia de acudir... ...me decímenos a finos de acudir... ...de acudir a acudir... ...esta unie querer... ...en el negocio de acudir a acudir a acudir... ...urretu utekan... ...o alkoi honetan dizuelo... ...dilearen esperanzada daugaz... ...pozik... ...aluda... ...elantzuntizu... ...eta horrean diateako... ...erritaren gana... ...etan erritaren... ...nordezkanik isanitzea... ...unditura... ...eta eskartuta ere... ...erritu... ...elagite... ...etakurtu... ...tande... ...onberatu... ...eta gainera... ...azten egunotan... ...tasotitutan... ...bei... ...mezu... ...eta... ...eskartuta... 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 ...dan... ...dan... ...eskartuta... ...eskartuta... ...en... ...eskartuta... 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 Mora Sampana Mora Andoy Mora Andoy Tana Mora Mora Toño Herrikoia, mondatzailea Anzorena maizua Orain, aurtengo pregoilariadez Ainoari gure zaurion Beroena eskenira idiego Daki un moduan Txistua hoz Maite saraseta, danzaria prest Ainoa, zuretzako Ainoa, zuretzako Ainoa, zuretzako Ainoa, zuretzako Ainoa, zuretzako Ainoa, zuretzako ¡Gracias!